Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera y creo que bueno, bueno para la Liga, bueno para el espectador y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros. La verdad si en frío ni me acuerdo, tendría que repasarlo y verlo para ver con cuál me quedo, pero siempre digo que me quedo con lo que tiene importancia más que la belleza es extraordinario para mí poder hacer eso, se consiguió muy rápido el objetivo gracias a la ayuda de muchísima gente así que estoy feliz de que eso esté en marcha y que muy pronto esté y bueno, la verdad que fue un sueño porque la verdad que lo vive, lo entiende y me hacía preguntas sensatas, preguntas buenas sobre el juego, sobre situaciones que iban pasando, nunca lo había vivido con él y fue algo muy lindo.